¡Gente de Pop Lovers! ¡Pues sí! ¡Una vez más! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda que vinieron! ¡Qué padre que ya la vieron dos veces! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Hola chicos de Pop Lovers! ¡Les mando un beso grande! ¡Cuidense mucho y nos vemos pronto! ¡Pop Lovers México! ¿Saben que en el mes de marzo se llevó a cabo la última edición de nuestra audiencia en México? ...producida por Televisa y decidió Televisa pues que ya no era de su teléfono contra su belleza entonces es que se da ese acercamiento a la compañía azteca y a mí me da mucho gusto retomar ahora y con una nueva historia de escribir por Mexicano Universal que se convierte en la eliminatoria oficial del universo en México de la mano de Televisa Azteca Antes que nada me quiero presentar y me gustaría que ustedes también no los pueda saludar personalmente pero me da mucho gusto que estén aquí para los que no me conocen yo soy Denise Franco, Mexicano Universal y voy a representar a México en el próximo mes enero Quiero decirles que que yo no soy solamente una cara bonita y no voy a hacerlo en mis universos yo no les aseguro que voy a ser la más bella o la más acortada yo voy a ser México voy a ser la más orgullosa de representar a su país y quiero decirle a todo el mundo que México no es lo que sale en las portadas de los periódicos o en los noticieros puras malas noticias que la gente nos tiene en lo peor piensan que somos unos delincuentes que en México solo existe la violencia, la discriminación no México es más que eso quiero decirles que México es color, es cultura tradiciones que próximamente vamos a tener el día de los muertos me fascina a mí visitar a mi abuelita y llevarle la coca que tanto le gustaba es tradición de los mexicanos los mexicanos somos solidaridad y lo demostramos en el pasado sismo el 19 de septiembre la verdad es que me llena de orgullo ser mexicana yo creo que los concursos de belleza han evolucionado de acuerdo a como ha evolucionado la misma mujer y de acuerdo a las modas y las tendencias que hay en cada generación, en cada año obviamente en este momento los concursos han cambiado muchísimo pero yo considero que es en primer lugar por la propia exigencia de la mujer en que buscamos ser reconocidas no únicamente por nuestra apariencia física queremos ser reconocidas con nuestra capacidad con nuestra habilidad con nuestra posibilidad de involucrarnos activamente en la sociedad para solucionar problemas y para generar riqueza también somos parte de la sociedad económicamente activa en nuestros países y eso pues queremos ser reconocidas también entonces obviamente todas esas condiciones pues han hecho que el mismo concurso evolucione para ponderar otros valores y otras cualidades en la última edición de Miss Universo lo pudimos ver claramente en donde por supuesto que se sigue buscando una mujer hermosa pero rompiendo con algunos prejuicios o paradigmas con respecto a la belleza o cómo debe presentarse la belleza de las mujeres se hizo mucho énfasis también en el tema de la historia personal de las chicas el mensaje que ellas tienen para comunicar al mundo más allá de su apariencia Miss Universo actualmente está buscando chicas que tu misma historia de vida pueda representar un ejemplo a seguir un mensaje de inspiración para otras jóvenes en el mundo la verdad es que cada quien hace su esfuerzo por lograr tener una ganadora para eso estamos trabajando todos los países y todas las organizaciones nacionales en mi caso la manera de encontrar a estas ganadoras y a estas mujeres que lo tienen de orgullo a los americanos es preparándolas de manera integral en donde su belleza física es un accesorio nada más a todo lo que verdaderamente importa dentro de ellas que es esta capacidad, esta fuerza, su personalidad, su carácter que finalmente es lo que te saca adelante ante cualquier adversidad o sea, la belleza física para un concurso obviamente es algo importante pero no te sirve de mucho cuando justamente vas a enfrentarte con cerca de 100 mujeres en donde su cualidad es ser bella entonces para mí siempre la pregunta que te voy a decir es que tienes más allá de tu belleza para impresionar tu lugar a mí me tocaron 5 meses de preparación usualmente eran aproximadamente 12 meses o más pues dependiendo en qué fecha nos ponía en el universo pues depende, pero a mí me tocaron 5 meses entonces esto fue más intensivo desde que me despierto voy al gimnasio todo el día estoy en clases termino como a las 8 de la noche pero me acuesto por ahí a las 11 o 12 de la noche y la verdad es que sí está agotado pero yo sé que estando parada en el escenario de mis universos se me va a olvidar todo y cita todo y cita, las desveladas, las horas de pasarela no saben, es una preparación muy completa porque no solamente también llevo pasarelas llevo también manejo de cámaras, llevo actuación llevo comunicación en general, desarrollo humano, maquillaje no, 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 es que no terminaría Lupita explotan este, pues, como lo que viene siendo carne proteínas y una dieta balanceada con carne el gratos obviamente porque soy muy delgada no piensan que me ando muriendo ahí de hambre a veces sí me doy mis gustitos un sushi, una hamburguesita pero acá escondidas sin que Lupita se... sí, ya no me entero solamente México siempre ha tenido muy buena su participación en mis universos durante muchos años siempre logran calificar sientes alguna presión por eso y has logrado hablar con ex reinas de belleza como lo fue Laura Elizondo, Priscila Perales Ana Gabriela, este, no sé, Jimena Navarrete, Cristal Silvia has logrado hablar con ellas sobre su experiencia y te han dado algún consejo? Pues sí, he hablado con varias reinas entre ellas Wendy, Cristal que me han dado muy buenos consejos porque, bueno, quién mejor que Cristal que hizo un excelente papel que la verdad yo esperaba que fuera un lugar más alto porque en todos momentos lo fue impecable, lo hizo perfecto y quién mejor que ella que me pueda contestar Hola a todos, yo soy Mexicana Universal 2017 Denise Franco y quiero mandarle un saludo a todos los pop lovers y que no se pierdan este Miss Universo el próximo 26 de noviembre Un beso 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 Un beso